En el cielo brilló una estrella con la luz de tu valentía Moisés, guerrero de la vida, tu lucha nos guiará cada día Hermano, tu fuerza es mi bandera en cada paso, en cada era Tu espíritu vive, no hay frontera junto a los ángeles tu nueva esfera Dos veces venciste al gigante, en la tercera fue el errante Mas tu victoria fue eterna en el amor de los que te aman Hermano, tu amor es mi sendero, en cada risa en cada te quiero Tu recuerdo vive puro y sincero Junto a nuestros padres un ángeles Caminamos juntos mano por mano Hasta el final de tu viaje humano Ahora en mi canto te siento cercano, nuestra historia eterna lado a lado Moisés mi hermano, mi ángel querido Tu legado en mi corazón ha florecido, en la lucha de la vida siempre unido Te quiero hermano mío por siempre Música 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 Música